en horas de la mañana alrededor de las 11 por un automóvil que luego de chocar con una Ford EcoSport un Peugeot se incrustó en la vidriera de un comercio dedicado a la venta, al comercio de celulares e implementos para telefonía celular, un local que se llama Point, cuyo propietario es Damián que ya está con nuestro móvil. Marcelo, adelante. Gracias Pauli, le agradecemos el tiempo y la deferencia a Damián Store. Bueno, comentanos, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que ocurrió el sábado de la mañana? Bueno, yo el sábado recibo el llamado de la chica de acá, desesperada, que nos habían chocado yo no estaba justo acá en el negocio, así que bueno, me vengo urgente para ver qué es lo que había pasado qué les eran los daños, bueno, pregunté primero si estaban todos bien, así que por suerte no había ha habido nadie herido ni nada de eso, que era lo más importante, así que bueno, ahí me vine y me encuentro con todo el desastre. Bueno, decíamos desgracia y con suerte, y está inhabilitada ya de antes para que tenga tan solo un ingreso por esto de la pandemia en local. Claro, sí, 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 porque nosotros son dos locales, generalmente tenemos habilitadas las dos puertas, bueno, con esto del COVID estamos atendiendo un poco más limitado y de un solo lado en un local solo y esa puerta la tenemos inhabilitada, así que bueno, un poco de suerte también de que no haya habido gente de ese lado, que bueno, podría haber sido una desgracia. Bueno, como para corroborar el dato, es la cuarta vez en nueve años que ocurre este tipo de episodios aquí en el centro de la ciudad. Sí, 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 es el cuarto accidente de la misma característica, que bueno, fue siempre en los locales vecinos, pero sí, dentro de la misma galería, digamos, en los locales de al lado. En el caso tuyo vos llevas una década acá, vos te ha tocado vivirlo, en este caso digamos como dueño, en otro caso como vecino. Sí, 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 así es, así es, siempre por algún choque o por esquivarse acá en la esquina, que bueno, es bastante transitada y que tanto los que vienen por Sobremonte como por San Martín por ahí no frenan, el que viene por San Martín. Generalmente lo que vemos acá, estando todo el día acá en el comercio, es que no respeta el paso el vehículo que viene por San Martín, generalmente ese es el mayor problema. También es un caso confuso porque tiene todos los rivetes, fugas, misterios, pero se ha acercado a alguno de los, no te digo, digamos, el que se fugó, pero sí a algún familiar o del otro lado también como para reconocerte los daños ocasionados. Sí, se acercó una señora, aparentemente la madre del conductor del vehículo Peugeot, que es el que impacta en la vidriera, así que bueno, estamos ahí tratando de resolver. En este caso, el toquecito había sido del otro vehículo, hay que ver, digamos, cómo han sido las características, digo, en términos de lo seguro, ¿no? Sí, 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 inicialmente, digamos, el vehículo que tiene la culpa sería el Ecosport, que es el vehículo que choca, mira, al Peugeot. Bueno, cuando estábamos dialogando, de casualidad no hubo otro choque, con lo cual, digamos, damos fe, ¿no? No frena la gente que viene sobre San Martín, ¿sí, Pauli? Que, Marce, soy Magui, escúchame, pregúntale a Damián, por favor, ¿cuánto tuvo que pagar para reemplazar los vidrios, los cristales rotos? Nos pregunta de estudios, ¿cuánto has tenido que erogar por los cristales rotos? Mirá, todavía el monto exacto no lo tengo con exactitud, pero bueno, es una suma importante, porque son vidrios grandes, es una vidriera bastante... Son varios paños de vidrio que se rompieron, así que bueno, todavía estoy viendo ese tema. Bueno, decíamos, la fortuna de que no hubiera ni trabajadores, ni clientes, porque el otro lado está inhabilitado, solamente hacen el ingreso por San Martín. También, bueno, y que se ha dado también esta conjuntura, digamos, que en pandemia estás, vemos por el cartel, digamos, vendiendo mucho por vía online. Claro, sí, 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 por eso también por ahí, bueno, dio la casualidad esa de que no hubiera gente, gracias a Dios no pasaba nadie justo por la vereda. Termina de pasar un par de personas, pero bueno, por suerte, un par de segundos antes, así que, bueno, la verdad que una desgracia con suerte, porque podría haber sido mucho más complicado. Desde la departamental policial que te dijeron, bueno, siguen con líneas investigativas, y otra índole, digamos, porque después se encontró un millón doscientos mil pesos. ¿Has tenido algún dato más de lo ocurrido el sábado? No, 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 el sábado mismo no, porque bueno, estuve con el tema de la reparación, así que no me he vuelto a acercar y no he averiguado más nada. Pero bueno, no, como no hubo heridos ni nada de eso, por ahí, por parte de policial, no es mucho lo que ellos pueden hacer, digamos. Ustedes también pudieron acceder a videos, bueno, se volvió viral precisamente el video del sábado, a primera hora de la tarde. Sí, 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 el video ese que se ve, bueno, es de la cámara interior del comercio nuestro, y bueno, tenemos las otras cámaras también y los distintos puntos de vista del accidente. Marcel. Bueno, compañeros, ¿alguna otra requisitoria con Damián? Sí, preguntarle, Damián, si vemos ahí tres defensas dispuestas en la esquina, bien en la chava, ¿se alcanzaría con más defensas? ¿Cuál es la solución inmediata que se le puede ocurrir a él? Si enfoca, Andrés, por favor, las defensas en esa esquina tan características, que por lo que yo puedo contar son tres nomás, ahí está. Una, dos, tres, me parece que son... Exactamente, son tres. Y son pequeñitas, a ver si, claro, con alguna otra más, con alguna otra más alta, ellos se sentirían más protegidos, ¿o no? Nos preguntan también desde estudio, bueno, estas tres defensas que hay precisamente al término de la vereda, si harían falta más, si crees, digamos, pertinente de que tengan que agregar algo más para mejorar la seguridad de la esquina. Sí, sería bueno, lo que pasa que, bueno, no sé si es algo justo acá en la esquina es un poco más amplia la vereda y por eso están colocadas ahí, no sé si donde continúa la vereda por Sobremonte se podrá instalar algo así o no, pero bueno. Le decimos a la gente que quedan metros del ingreso para las personas con discapacidad, la ramba, con lo cual, digamos, hace un tanto imposible, sobre todo por el lado de Sobremonte, no sé por el lado de San Martín. Claro, sí, 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 se complicaría un poco por el paso peatonal y, bueno, por la rampa. Pero por ahí quizá un semáforo, capaz complicado un semáforo en esta esquina, pero creo que sería importante porque es mucho el tránsito que hay a diario. Muy bien, gracias. ¿Algo más, compañeros? No, estaría bien, muchísimas gracias. Gracias a Demián por atendernos. Gracias, Pauli, muy amable. Bueno, gracias a Demián por este momento. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, pasaba a Demián Estor, entonces, el principal perjudicado, en definitiva, como propietario de este negocio, después del hecho ocurrido el sábado a las 11 de la mañana, cuarto caso, nueve años, de que un auto es protagonista de un hecho policial y accidentológico en este esquina. Gracias, Marce. Ya volvemos con ustedes desde el móvil, móvil de Punta La M en las calles de la ciudad. Claro, veíamos recién la disposición de las defensas. Es una protección parcial, pero después la rampa para personas sencillas de rueda, para carritos y demás, le sirvió de rampa al auto, que venía huyendo. Porque hay que decir, un semáforo ahí también, no sé cuánto impediría una persona que viene huyendo con un millón de pesos, tampoco se hubiese detenido en un semáforo. Con lo cual, bueno, es más grave de lo que uno piensa, ¿no? Muchos accidentes en esa esquina, mucho tráfico, un sábado a la mañana, podría haber sido peor, pero por suerte, solo daños materiales, con todo lo que significa para Damián Estor, el propietario de Point, de este lugar que fue el más afectado.